Nosotros cuidamos nuestro trabajo porque operamos bajo las normas establecidas a nivel nacional y segundo porque prestamos un servicio con seguridad y calidad a propios y visitantes acá en el municipio de Barichara, Jantander. Este carrito pues lo tengo ya pues trabajando en Barichara hace 5 años, se requiere mucho cuidado como se va a encontrar en Pedrado, pues requiere que cada vez se esté revisando, cuadrando toda la parte del motor, toda la parte interna, definitivamente eso pues se está trabajando, acondicionando para el servicio del turista. Bueno, literalmente se le hace mantenimiento mensual cada mes y medio, depende de cómo sea el cuidado que tú le des o que el chofer le des, porque actualmente no solamente el Pedrado que hay en todo el pueblo, lo daña un poco con lo que es la amortiguación, llantas, acabado general del motor. Limpiándolo, lo cuido, limpiándolo con cloro, el motor, todo, hay que limpiarlo porque ese es la fuente de vida de uno. Bueno, yo consiento mucho el jeep porque es mi sustento, es mi oficina, entonces le hago los mantenimientos preventivos, lo mantengo bien aseado. Antes de salir a trabajar le reviso el aceite, el agua, si está muy sencillo en lo limpio para salir a la horada. Pues la verdad que yo cuido mi chiva porque realmente es un patrimonio nacional, en la cual uno le presta el servicio al pasajero y tipo de carga también. La chiva es mi consentida. La chiva es mi consentida.